Desde una cosmovisión diferente, de construir, romper, saltar, una mirada sociológica con perspectiva de género, Daniel Azaieh, está en una. Está con nosotros Daniel Azaieh, que nos anticipó que iba a hablar de la canasta G-Crianza, pero no es en portugués. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Porque crianza significa niñi. De crianza. En portugués. De crianza. De crianza. Sí, para mí también crianza es portugués. En portugués es crianza. Ah, claro. Ah, crianza. No soy una persona viajada. A gente no se cansa de ser crianza. Y bueno, nos planteó igual en la apertura del programa, cuando vendíamos estos contenidos, cuál es el mandato por el cual nos impulsa la sociedad, la familia y la vida toda a tener hijos que luego tienen estas responsabilidades. Es un tema que ampliaremos en otro momento. Es un tema que podemos ampliar cuando quieran. Claro, pero hoy nos vamos a ocupar de lo que cuesta mantener a un Bepi o una Bepista. Porque se publicó la primera estimación de la valoración mensual de la canasta de crianza, que es cuánto vale tener un Bepi, vamos a decir Bepi genérico, un Ige, en primera infancia, en la niñez y en la adolescencia. Ajá. También como si... Ah, porque la cuestión va hasta los 18 años. Claro. Ya me bajé, ya me bajé. Claro. Ya me bajé. Como que... Si lo pensás, es una condena por homicidio. Se puede... Se puede pagar hasta los 12, por ejemplo. No, algunos varones te dirán que sí, porque ya se separaron y no quieren seguir cumpliendo con la cuota. Ah, sí los conozco. Bueno, ahora vamos a adentrarnos, pero justo que planteas eso, mientras que armaba la columna, recordaba cuando hablamos en este espacio del porcentaje de varones que no pagaban la cuota alimentaria en la provincia de Buenos Aires, que era un 70%. 70%. Y eso en la provincia de Buenos Aires. Y ahora UNICEF sacó una nueva cifra que mide todo el país y es la mitad. Solo la mitad de los varones pagan cuota alimentaria, algo. ¿Qué? Pero algo que es... Puede ser cualquier cosa. No lo que corresponde por ley. Claro. Sí. Eso es como otro número que... Ideal. Otra cifra que no se está midiendo. Ajá. Pero lo que sí se midió es cuántos hogares monomarentales no perciben ningún ingreso por parte del otro progenitor, que en la mayoría de los casos es el 90% de los casos de las hogares monoparentales, o sea, que tienen una sola persona, un solo adulto a cargo, en el 90% de los casos es una señora. Claro. Sí, eso es cierto. Y el que no aporta es un varón. Es un señor. 90% de los casos es un varón. Y en la mitad de los casos el chabón no pone nada. Nada. ¿Nada? Nada. Ah, bueno. Hay que tener cara, ¿no? Sí. O no, es una cara que no aparece. Una cara que no aparece jamás. Es bomba de humo. Claro. Esa es la narrativa. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Igual tenganlo en mente para pensar esta problemática porque son escenarios que se superponen. Claro. Vamos a hablar primero de qué es... Voy a hacer cinco minutos de socióloga. Sí. ¿Qué es este índice? Bueno, los índices en sociología, que es la ciencia que aparece acá, que es la que mide las cuestiones sociales, están compuestos por variables y a su vez esas variables están compuestas por indicadores. Por ejemplo, para medir la pobreza, la pobreza es un índice que está compuesto de diferentes variables que puede ser el ingreso que tiene ese hogar, que también puede ser... Ahí aparece, por ejemplo, cuestiones vinculadas a los hogares. Acceso a los servicios, covatas. Acceso a los servicios, todo eso. Bueno, y a su vez hay indicadores que es cómo vas a mirar eso en el mundo. Que se dice operacionalizar. Hay como un chiste de sociólogos que es operacionalizame. Cuando alguien empieza a decir algo como que no se entiende, es operacionalizame. ¿Qué es? Claro. Todo esto que me decís en términos teóricos, bueno, ¿cómo me lo bajás a la realidad? ¿Cómo vas a medir? Vos que decís, no, la gente realmente está cada día más loca. Bueno, ¿cómo lo medís? Claro. ¿Medís psicólogos o psiquiatras por individuo, per cápita? Ahí estamos. Sí. Por ejemplo, son maneras de ir a mirar. Somos el país que más psicólogos per cápita tenemos. Y esto lo cuento también para mostrar que a veces cuando aparece un número, una cifra, una estadística, también hay que ver cómo se está midiendo. Claro. Porque cómo elijo medir, por ejemplo, la pobreza o cómo elijo medir actividad en los jóvenes. Por ejemplo, en un momento se hablaba mucho de que la juventud estaba perdida. Y que, bueno, entonces iban a mirar a los ninis, que eran pibes que no trabajaban ni estudiaban. Bueno, ¿cómo voy a mirar eso? ¿Qué variables uso? ¿Qué estudios uso? ¿Qué población mido? ¿Estoy midiendo pibes de capital federal? ¿Estoy midiendo pibes de todo el país? ¿Estoy midiendo, estoy excluyendo, por ejemplo, a los pibes extranjeras? ¿Estos extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina? Bueno, millones de maneras de medir que me van a dar diferentes cosas. Y seguramente, muy claramente y muy seguramente, hay una intencionalidad política de cómo se miden las cosas para decir una cosa o decir otra. Claro. Bueno, esta introducción para... O incluso decís, voy a agarrar el peor índice, que es el de la UCA, para decir lo que quiero decir. Incluso con el peor índice, digo lo que quiero decir, por ejemplo. Bueno, igual depende también, no es por defender a los compañeros de la UCA, pero... A ver... Compañeros de la UCA. Está bueno. No me están poniendo nada, eh. Quiero que se sepa. No, esto, que depende qué tópicos también. Por ejemplo, justo de salud mental, el Observatorio Social de la UCA hizo un estudio que es, dentro de todo lo que hay, que es muy poco, bastante riguroso. Por eso digo, como depende qué área estemos yendo a observar y cuál sea el rol de otros, no sé, observatorios, instituciones que lo midan. No, bueno, la verdad que no me quería pelear con la UCA. Lo que quiero decir es que, digo, que no hay objetividad ni en esto. Claro. Esto es lo que quiero decir. Hay una intencionalidad y una decisión, digamos, como la cosa científica. Digamos, hay rigurosidad en el método científico. Eso está ok. Y eso es como lo más parecido que podemos ofrecer desde la sociología en relación a la objetividad. Pero, ¿cómo se mire? ¿Cómo se decide ir a mirar? ¿Qué variables sí? ¿Qué variables no? ¿Dónde medís? ¿Dónde pones el ojo? ¿Cómo operacionalizás tal o cual variable? Y esas son todas decisiones. Claro. Esto es lo que quería decir. Esta introducción metodológica. Bien, agradecemos. Para la gente que fue a las facultades sociales, método uno es esto. Está bien. Bueno, esta canasta, la canasta de crianza, mira los siguientes indicadores. El costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia. Esto es cuánto valen los bienes y servicios básicos para que la criatura continúe viva. Sí. Básicamente. Solo para que subsista. La reproducción de la vida. Sí. Por ejemplo, un valor de referencia que aparece acá es el cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar la vivienda, trasladar y cuidar a las chiquitas. En materia de datos y estadísticas, es una herramienta súper pionera, esto también hay que decirlo. Esto lo anunció el ministro de Economía y actual candidato a presidente Sergio Massa el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer. Y bueno, es bastante, vamos a decir, de vanguardia, revolucionario, es una palabra que le queda un poco grande. Pero bueno, es fuerte, es como una cosa nueva y está bien. Renovador le queda bien a Sergio. Renovador, vamos a mantener renovador. Para fines analíticos y también porque la idea de esto es poder usarlo en batallas judiciales. Esto es, te separaste de un señor. Mi caso, me separo de un señor. Sí. Hay unas criaturas. ¿Cómo voy yo a discutir? Digamos, lo que hacían antes las instancias judiciales era pedirle a la señora que lleve tickets. No, bueno. El ticket del súper, el ticket... Como si el Estado fuera la caja chica. Sí. Andás juntando los tickets, ¿eh? Vos andás juntando tickets. Sí, reina. Sí, sí, sí. Además de que me traes todo. Sola, pagar todo, juntame toda la evidencia porque si no... O sea que él no le compra nada tampoco. Que aparte como si... Obvio que no. Obvio que no. Como si hiciera falta, digamos, comprobar la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. En cada caso particular. Como que para eso existe la definición del patriarcado. Bueno, por eso también un poco esto, ¿no? Los jueces también, y lo digo en masculino porque hay una gran mayoría de varones, también tienen posiciones políticas y fallan de una manera o de otra según cómo creen. Siempre son visiones de mundo las que se contraponen, ¿no? Esto es como sociología uno también. Vas a discutir con un juez y le explicas y el tipo también tiene una mirada probablemente... O bueno, en este caso, una mirada machista, un ejemplo. Y es como, bueno, pero vos por qué tenés que ir a la huelga, quedate cuidando de los pibes. Porque también el costo de niñera, que es el costo de tercerizar ciertas tareas de cuidado, que es mirar más o menos, estar ahí mirando que el pibe no muera, ponelo. Como mínimo, mínimo, mínimo. Ponle que no querés, como, bueno, estimular al pibe que juegue, que pin, que pan, que actividades, talleres, que crayones, no sé. Crayones. No soy mamá, no sé. Cosas para que el pibe se divierta. Ponle que no, ponle que solamente que el pibe esté vivo. Bueno, eso lo podés hacer vos, lo podés tercerizar. El costo de esa tercerización aparece y no aparece, y es una decisión. Bueno, podés pensar, no, pero la señora tiene derechos a trabajar, a crecer profesionalmente. Aparte, a tener amigas, a jugar al tenis. Tener un par de horas para bañarse. Claro. Hola. Pasa mucho en los casos donde el padre pasa un, ¿cómo se llama?, cuota alimentaria, y esa cuota alimentaria no contempla la vida de esta persona en cuestión. Es que ya la definición te lo dice, ¿no? Claro. No es solamente que se alimente el pibe, no es solamente que tenga la comida. Necesita un montón de otras cosas. Te traje una bolsa de chisitos grande. Claro, claro. Tiene que durar toda la semana, vieja, dale. Toda la semana, ¿qué haces con los chisitos? No son los chisitos, o sea, el tema es que hay una tercera persona que se está dedicando su vida a criar a otra y nadie le está pagando para criar a otra. Claro, claro, aparte de eso. Como, bueno, no sé. Y también quiero decir, como que este tema, ahora vuelvo como más a lo técnico, pero este tema aparece como una cosa, escucho muchos varones como, no, bueno, pero no hay manera, no sé qué, porque yo, ¿cómo estoy seguro de que ella usa la guita para los pibes? Bueno, también confíen un poco en las personas con la vida. Anda a criarlo vos. Anda a criarlo vos. Confíen un poco en la persona con la que tuvieron una criatura, que es el mínimo, que sé yo, no sé. Y también creo, ya editorial y bajada de línea, hay maneras correctas de hacer esto. Mis padres lo hicieron. Se puede, viejo. Se puede. Mirá a tu hijo, si está feliz y contento y bien vestido y alimentado, listo. Claro. Es medio por ahí. Claro, claro. Si pasás tiempo con él, quizás te des cuenta. Esto también. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Que se puede usar, es como una herramienta muy grosa para esto, para las cuestiones judiciales, sobre todo para parejas que se separan y tienen que, bueno, ¿cuánto vale el pibe? Bueno, para eso está este número. Y también para lo que es todo el universo planificación familiar, digamos, para prever y pensar cuánto podría llegar a costar un pibe, esto ya como en un plano más ideal. Bueno, hablé con alguien que estuvo muy metida, que está muy metida en esto, que es Sol Prieto, ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género, participó en el desarrollo de este índice y le pregunté por qué es importante este índice y esto me decía Sol. Es importante porque es útil para los procesos de planificación familiar, en especial para las familias donde los progenitores se están separando o ya pasaron un proceso de separación. Es importante para informar a jueces y abogados en los casos en los que estos procesos de separación están judicializados. Es importante también para visibilizar que tener un niño o tener una niña es una decisión cargada de amor, pero que también conlleva un costo económico que en general es la responsabilidad de ese costo, está sobre las espaldas de las mujeres, así lo indican las estadísticas, dado que en la Argentina hay 1.600.000 hogares con niños y niñas a cargo de mujeres, o llamados hogares monomarentales, donde viven 3 millones de niños y niñas, y en 3 de cada 5 de estos hogares la cuota alimentaria no se percibe en tiempo y forma, esto de acuerdo a datos de la encuesta rápida de UNICEF. Entonces, bueno, por todos estos motivos, o sea, es decir, porque visibiliza la economía de los cuidados, porque es una herramienta que les va a servir a estos hogares, que le va a servir al Poder Judicial para agilizar procesos, y también porque es publicada por el INDEC en las estadísticas de condiciones de vida, bueno, es un indicador importante y además es el primer país del mundo en publicarlo de manera oficial. Muy bien, desde la vía pública, te lo cuento. Ahí estaba Sol Prieto, sí, estaba full yendo una reunión y me dijo, hay mucho ruido, le digo, no, tranqui. Está bien, se escucha igual. Qué sentía, esto es periodismo. Bueno, ahora sí, hablemos un poquito de lo que es números. Sí. La canasta de crianza de la primera infancia de niños y adolescentes alcanzó en mayo, y esto es para niñas y niños menores de un año, bebés. Sí. Un bebé cuesta, por mes, uf, 98.339 pesos. 100 lucardas. ¿Piensan en cuánto ganan más o menos? Sí, claro. O pago al alquiler o... O tenés un bebé. O tengo un bebé. ¿Cuántos trabajos más vas a tomar? ¿En qué momentos de tu vida? Ay, me agarré un Bernalte, se lo que no sabe. Pañales, cuidados, alimento. Una criatura. ¿Estamos contemplando el agua mineral para la madre que se deshidrata cuando amamanta? Eh... No, eso no se... Sí, sí, sí. Está considerado, está considerado. Hasta por ahí no más igual, ¿eh? Ah, ok, ok. Aiza. Si te paga Aiza, ya está. Bueno, está todo como al mínimo. Es agua de la canilla. Claro, por eso, por eso. Qué raro. Si vos querés tomar agua tónica, Schweppes... Claro. No, mi amor. Bueno, una criatura de uno, de entre uno y tres años, vale un poco más. Ajá. 116.050 pesos. No, no, es un... Se están comprando un auto, José. Es un 15% más. Yo me estoy agustiando. No, un auto vale muchísimo más. Pero porque siempre te sale más caro en algún punto. Ah, cuando vas pasando... Puede ser. O sea, ¿cómo? Si pasa que el auto viejo en un momento deja de pagar patente. Ah, bueno, ahí tenés... Sí, no sé. Es como cuando el pie cumple 18. O sea, vos compras un auto, invertís una plata, y después ese auto no vale más esa plata. Empieza a valer menos. No, no, no. Lo sacás a la casa del concesionario y vale 10% menos. De inmediato. Bien, no importa. La criatura, yo creo que si vamos a llevarlo todo así, operacionalizamos full la criatura en términos económicos. Yo creo que la criatura es más una inversión. Sí. Porque después, cuando llegás a cierto momento de la vejez... Ah, es como que es retroactivo el pago. La criatura ha crecido. Pero hay que ver, pero la criatura después es grande, te odia. Y por ahí no se revierten las tareas de cuidado. Por ahí te sale Nazi, ¿entendés? Y vos también ahí. Por eso guardás los tickets. Guardás todos los tickets. Guardás todos los tickets de su infancia y le decís, mira, a ver. Vos me saliste todo esto. ¿Crees que le sume el colegio? Claro. Bueno, así para esto le dan unos argumentos a mis padres. Claro. Igual los tickets se borran, ¿eh? Porque están hechos en ese papel térmico. Sí, guarda el papel térmico. Guarda el papel térmico. Claro, foto. Para chiquilines de entre 3 y 5. Sí. Vale un poquito menos. 93.204. Etapa preescolar, mirá. 4 o 5. 4 o 5 esa edad. Ya lo puedes mandar a laburar ahí, por eso. Y después, entre 6 y 12, un poquito menos, 88.659 pesos. Mirá, pensé que se iba a poner más caro. No, ahora la adolescencia, ¿sabes? Con la que se viene, ¿no? Estamos pensando en Jardín del Estado. Sí, obvio, obvio. Sí conseguís vacante. Claro, te quiero decir. El mínimo, el mínimo para la subsistencia de esta persona, menor de edad. La mínima, hay una reproducción. Sí. Bueno, y para arriba. Había otra cosa que a mí no me quedaba claro, y es que si en este índice estábamos calculando el tiempo, o digamos, la energía. Bueno, un poco eso, ¿no? Como, bueno, supongamos que yo tuviera una criatura. Hay una cantidad de horas que, bueno, vengo a la columna, yo qué sé, trabajo, voy a la radio, todo eso. Después hay un tiempo que estoy en casa con la criatura full. Sí. Y es tiempo en que no voy a mi clase fabulosa de yoga. No, claro. Yo no hago nada, pero sé que la gente hace yoga. Sí. O... No puedo dejar el pibe solo en la casa, básicamente. O trabajar más. Sí. O rosquear para, no sé, otras cosas. Proyectos propios. Sí. Ascender en términos profesionales, crecer. Bueno, todo eso es todo un, vamos a decir, costo de oportunidad. Bueno, y yo lo que le pregunté a Sol es si ese costo se calculaba, el costo de horas mirando un bebé que no fallezca. Claro. Y ella me decía esto. No, el índice apunta a calcular más bien lo que sería el costo de oportunidad. Es decir, lo que hace el índice es calcular cómo, teniendo en cuenta la escolarización obligatoria que empieza a los cuatro años, una mujer a cargo de un hogar monomarental puede completar las ocho horas de una jornada laboral que establece nuestra legislación. Que eso es algo distinto, es algo así como en el informe, vas a ver que esto se denomina el tiempo teórico en el informe del INDEC. Y es decir, no es el tiempo empírico que efectivamente las mujeres destinan, aunque se parece bastante porque de acuerdo a la encuesta de usos del tiempo del INDEC, las mujeres dedican seis horas y media por día al cuidado de niños y niñas, digamos acá. Lo que se hace es modelizar eso por intervalos de edad de acuerdo a la escolarización obligatoria que para la mayoría del país es de cuatro horas en la primaria, de tres horas en el nivel inicial. Esto es, el costo mensual del cuidado se estima en 500 pesos para niñas y niños menores a cinco años y vale casi 800 pesos para aquellos de edad mayor a cinco años, según el informe del INDEC. ¿800 pesos? ¿500 pesos por hora? ¿Decís? ¿Qué es eso? Por hora mensual. Ah, ahí va, ahí va. Por hora mensual. Claro. O sea. El índice siempre es mensual. Sí. Inflación, este es el de mayo. En junio va a ser más caro. ¿Y sí? Claro. Bueno, y para el cálculo de, antes hablábamos, ¿no? De pensar índices, variables, indicadores. Bueno, para pensar el costo de los bienes y servicios, el INDEC, que es quien llevó adelante este índice, ¿no? La construcción de este índice, toma el valor mensual de la canasta básica del Gran Buenos Aires que difunde todos los meses para la medición de la pobreza. ¿Qué hay en esa canasta? Bueno, costo de alimentos necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos. Hay una mirada ahí de cuántas calorías precisa un pibe para más o menos funcionar. Bueno, los mínimos. Ok. Como los bienes y servicios no alimentarios, vivienda, transporte, educación, salud, vivienda. Todo así como a los mínimos. Sí. Bueno, y Sol hablaba bastante y un poco al principio de la columna hablábamos de los hogares monomarentales. Ahí lo que sucede es que se encuentran como varios fenómenos sociales que atravesamos en este momento y que esto termina en unas cifras bastante angustiantes de pobreza. Voy a tratar de no llevarlos a un lugar muy angustiante y muy terrible, pero... Estamos angustiadísimos. Pero es duro todo lo que viene ahora. Y real. Y real. Hablamos de hogares de bajos ingresos donde se encuentran situaciones de bajos ingresos, desempleo e informalidad. Hemos hablado acá muchas veces que cuando las mujeres son madres, llevan sus situaciones, si están en una situación de trabajo más formal, a veces se informalizan. Para, por ejemplo, bueno, laburo menos horas y estoy un poco de horas con el pibe. Entonces ahí, bueno, completo, no dejo de laburar, pero, bueno, resigno algunos beneficios laborales, muy entre comillas, derechos laborales en realidad, para poder, bueno, seguir laburando y también cuidar un poco al pibe. Entonces hacen como unas negociaciones, menos horas, un poco de home office, todo eso que en muchos casos es, che, bueno, mirá, yo te voy a tener que sacar del blanco, me facturas menos horas, ¿no? Ese tipo de negociaciones se llevan adelante muchas veces en los lugares, en las empresas. Todo esto sin contar, digamos, todo el estigma que recibe una persona que acaba de parir o que quiere tener un pibe. Hoy estamos en números, pero sí. Pero porque, posta, o sea, tienes menos chances de que te contraten si estás embarazada, si acabas de tener un hijo, si decís que querés tener un hijo, que lo estás por tener. O sea, hay toda una cosa ahí simbólica que opera siempre en tu contra. Y también tiene una contracara mucho más dura, que es que un tipo en un trabajo, un varón heterosexual, cuando en un trabajo es papá, para la empresa, para los jefes, la percepción de eso es que es un tipo responsable. Claro. Y que es un tipo que no la va a pudrir, que va a ir a trabajar siempre porque ahora es un padre de familia. O sea, ser papá en la Argentina te convierte como en un trabajador mucho más interesante y más seductor para una empresa y una mujer que es mamá, todo lo contrario. Es un problema. Claro, para la empresa. Sí, lo hablamos el año pasado, ¿no? Sí, sí, es un problema. Claro. Bueno, hace tiempo que hablamos que, bueno, esto, ¿no? De que los varones no pagan la cuota y todo esto. Bueno. ¿Esta persona es responsable? Esta persona. Este padre tan valorado por la empresa no le pasa la cuota alimentaria a la mujer. Es una persona que muchas veces también lo hemos hablado, pero no está mal recordar, que también hacen hacia adentro de las empresas porque, en general, los varones tienen relaciones como más cancheras y más tipo bro con los jefes que nosotras, que siempre nos ha costado mucho la autoridad, porque hay como una cosa de sumisión, miedo y, ¿no? Sí, total. Muchas veces los varones hacen como unos acuerdos hacia adentro de las empresas para que parte de sus ingresos pasen a la informalidad. O sea, que en su recibo de sueldo no figure la totalidad de su sueldo para que la hija de puta de la ex mujer no le saque toda la guita. Es todo tan cierto que me duele. Sí, 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 el índice no me quemé. Eso. O, por ejemplo, el clásico pone en un departamento que se han comprado en modo ahorro a nombre de un hermano, de un amigo. Sí, nunca nombre de tus hijos, ¿no? Hijo de puta. Y nunca nombre propio para no pagar impuestos, para evadir al fisco por un lado y para evadir a la jabru por el otro. Bueno, decíamos más temprano y también lo decía Sol, que según datos de UNICEF, el 50,2% de los hogares en los que no vive el padre no recibió ningún tipo de cuota alimentaria en los últimos seis meses. Y el 12% solo recibió esa cuota alimentaria algunos meses. En otras palabras, más de la mitad de los hogares a cargo de mujeres no reciben ningún pago de obligaciones alimentarias en tiempo informe. Eso hace que solamente el sueldo de la señora esté para, digamos, solo se cuenta con esa guita, con lo que gana esta mina. Entonces, estamos pensando en una mujer que de por sí gana menos, porque sabemos que a igual trabajo, igual cargo, las mujeres ganamos menos. 27% menos en promedio. Exactamente. También una mujer que probablemente tenga una situación más informal en su trabajo que el chabón. Y es un sector, las mujeres, donde hay mucho más desempleo. Voy a pasar esto a números. El tercer trimestre del 2022 hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niños o niñas y sin presencia de el compañero. Esto representa el 11,7% del total de los hogares. Además, se estima que estos hogares viven más de 3 millones de niños y niñas. Son, más o menos, como así a grandes rasgos, dos pibes por hogar. Claro. Entonces, de estas jefas de hogar, el 26 tuvo ingresos por debajo de la canasta básica. El 4,6 tuvo ingresos menores a la canasta básica. O sea que, 3 de cada 5 hogares a cargo de una mujer no recibe ninguna cota alimentaria. Esto ya lo sabemos. Y en la mayoría de los casos estamos hablando de hogares donde la mujer está con serias dificultades para afrontar el mínimo costo de este índice de crianza. Estamos hablando de pobreza. Claro. De pobreza full. Feminización de la pobreza. Feminización de la pobreza y hay unos pibitos ahí a cargo de esta señora que viven en mayor pobreza que otros niñites. Claro. O sea que cuando la derecha, por ejemplo, no sé, todos esos periodistas que le dan lugar a mi ley en los medios de comunicación y que inclusive hasta parecieran ostentar con que lo van a votar, hablan de que... ¿A Javi? ¿A Javi? ¿A Javi? ¿Te muestra el mensaje y eso? Yo hablé con Javier otro día, ¿sabes? A Javi. ¿Qué comieron? Le contesta a Javi. Hablan de que no podemos vivir en un país donde los niños son pobres, pero a la vez están a favor de un candidato que propone eliminar la ESI y reducir todos los derechos para las mujeres. O sea, es como contradictoria la idea, porque efectivamente a más mujeres pobres, más niños pobres. Sí. ¿No? Pareciera que quisieran empeorar esta situación. O sea, me... Bueno, nada. Me deprimo. No, sí. Voy a ser honesto. Sí, desesperante. No sé si te acordás que cuando hablamos en una columna que hice yo sobre el impuesto a las grandes fortunas, hablábamos de un dato que también, como que por otro lado sirve para reforzar lo que decís, que es que a partir de la recaudación del impuesto único que se hizo a las grandes fortunas en la pandemia. Que era un impuesto, tenía un nombre tipo amigable, ¿no? ¿Cómo era? Sí, a fortunas imprevistas, a ganancias... Ay, sí. El impuesto era si la estás juntando en pala. Claro. Básicamente. No, no. Si la estás juntando en pala sin haber invertido nada. O sea, en consecuencia de este proceso pandémico que nos tiene a todos encerrados, pagala, ponela. Con eso después se hizo el gasoducto. Pero bueno, a partir de esa recaudación se observó el fenómeno de la masculinización de la riqueza. Total. En contraposición. En el sentido contrario de la feminización de la pobreza. Sí. Claro. Y entonces esto arroja que tres de cada cuatro pibes son pobres en nuestro país. Total. Claro. Totalmente. Voy con unos numeritos más y ya vamos como a algo más de análisis. Si el costo de criar un pibe de uno a tres años es, dijimos, 116.000 pesos, una mujer con un ingreso promedio no alcanza a cubrir esta canasta. O sea, el ingreso medio de una persona es de 123.782 pesos en el primer trimestre de este año. Pero según los datos difundidos por la INDEC la semana pasada, en el caso de una mujer, el ingreso más bajo es más bajo que el promedio. Es 103.000 pesos. O sea, estamos hablando de una situación estructural del sector mujeres que estamos en una desigualdad de condición en todos los ámbitos. Claro. Somos quienes cuidamos a los pibes, ganamos menos guita en los mismos trabajos, estamos más desempleadas y estamos mucho más a cargo de los pibes que los chabones. Bueno, espero que no se haya destruido todo este informe. No, está buenísimo porque me parece que nos da elementos concretos para salir a las discusiones que a veces son medio abstractas, ¿no? Totalmente. Para algunos sentidos comunes, para otros no. Hay herramientas judiciales también para las mujeres que tienen que obligar a sus ex o a los padres de esas criaturas a que paguen la cuota alimentaria. Es horrible, pero hay embargos de sueldos para algunos varones que se niegan a cumplir esta cuota. Pero están esas artimañas que decíamos antes. Poneme la mitad del sueldo en grone. También, también. Todo ese tipo de cuestiones. Bueno, le pedí a Sol que me haga así como una reflexión final, ¿cómo pensamos esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Todo eso la escuchamos. Me parece que la manasta de crianza es justamente un primer paso para tomar la cuestión de la responsabilidad de los cuidados de niños y niñas, que a veces suena como algo muy abstracto, desde el punto de vista más concreto, más masivo y más popular, que es justamente la cuestión de la cuota alimentaria, ¿no? Es decir, después se puede participar desde ya en la carea de cuidados y en las cuestiones más emocionales, cuestiones en otro plano, porque desde ya que la crianza tiene un montón de aristas, pero el primer paso es hacerse cargo desde el punto de vista económico y eso no está ocurriendo, como te decía, en tres de cada cinco hogares monomarentales, ¿no? Donde la cuota alimentaria no se recibe en tiempo y forma. Así que desde ese punto de vista me parece que sí, que es una forma de jerarquizar la cuestión de los cuidados, de agarrarlas del plano económico y por eso es tan importante que el ministro Sergio Massa lo haya presentado justamente en el auditorio del Banco Provincia porque lo muestra que justamente es parte de una agenda económica y además me parece que es un punto relevante a la hora de poder visibilizar todo aquello que no se ve, ¿no? Bueno, ahí estaba Sol, me parece interesante como para cerrar este tema la idea de, bueno, después podés querer a tu hijo, darle bola, abrazarlo, cuando se hace más grande explicarle cómo usar un forro, todo eso, pero bueno, por lo pronto hay una obligación económica. Claro. Fin, sí. Bueno, no sé si me quedan unos minutitos más, pero para cerrar la columna con algo un poquito más arriba, tiene, o bueno, se le ha dado media sanción a la ley Olimpia, es la ley contra la violencia digital de género, la Cámara de Diputados dio media sanción por amplia mayoría, hubo dos votos en contra, nada más, y una abstención, es la ley Olimpia que incorpora la violencia contra las mujeres en entornos digitales como otra violencia machista dentro de la 26485 que es como la ley, la gran ley para erradicación de la violencia a las mujeres, y prevé ahí una serie de medidas cautelares de protección para dictar justicia, entre ellas, bueno, ordena que las plataformas digitales quiten los contenidos que generan violencia, es un proyecto impulsado por orgas que acompañan a mujeres que han sufrido hostigamiento, exorciones, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, acá hay un drama muy grande que lo decimos así medio nada, pero es un drama total, un nivel de violencia muy grande en este sentido, y además de estas expresiones, la norma contempla también como violencia telemática la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos, también hemos hablado muchas veces acá, cuando putean a una mujer en Twitter, en general siempre va a su condición de mujer, y digamos, y eso es violencia machista también, un aspecto muy importante es que establece que para la notificación de la medida de remoción de contenidos que puedan ordenar jueces o juezas, se permite emplazar a las empresas de plataformas digitales durante, mediante, perdón, vía escrita o electrónica, teniendo en consideración que muchas compañías proveedoras de servicios de internet se encuentran en el extranjero, claro, claro, y aceptan canales de comunicación electrónicos para estas solicitudes judiciales que les llegan en el marco de procesos penales, estamos hablando de quilombos penales ¿Quieren saber quiénes se opusieron? Sí, claro Adivinen Ah ¿Esos van a sacar como un 10%? ¿Has elecciones? Sí Más o menos ¿Qué, Villaruel? Sí, obvio ¿Y quién más? ¿Y Milley? Sí Claro ¿Y quién se abstuvo? ¿Alguien de la izquierda? Alguien que no entendió de qué se estaba hablando Un varón seguro La abstención no la tengo, no sé qué, me parece que hice alguna pavada y no me la noté A ver si te la gustó Pero se opusieron, las dos oposiciones fueron de Milley y Victoria Villarroel Candidatos a presidente y vicepresidente por la libertad avanza Esto es, piensan mal en todos los temas O sea, realmente acá ni siquiera hay que poner guita Es como una cosa, ni siquiera es narrativa chiquemos del Estado Nada, es antifeminismo explícito Claro, claro, es odio Es odio Es odio puro y duro Nada No hay otra, no es que el Estado pone más plata Por eso votan en contra Porque quieren que continúe el odio y el hostigamiento Dios O sea, ellos son los que impulsan desde su plataforma política, con sus votos, en ejercicio del poder legislativo Que se sigan transmitiendo mensajes de odio, ¿no les parece preocupante esto? Totalmente Gracias Daniela Gracias a ustedes Porque parece pesimista, preocupante, pero es la realidad, es lo que están viviendo las mujeres de este país Que tuvieron descendencia No, y precisamos herramientas para salir a discutir también Claro que sí O sea, hay algo que sucede con los números, que es como, bueno Innegable mi red Es muy innegable, claro La semana que viene estuve chusmeando unas cosas súper interesantes que en relación a Que me mandó nuestra compañera Inés Gutiérrez En relación a cómo empezar a laburar para que la inteligencia artificial también tenga perspectiva de género Claro Es un temón Los temas Es un temón, pero bueno, hoy no alcanzó el tiempo, pero queda pendiente eso Bueno, hay que educarlas, aquellos que nos divierten las inteligencias artificiales ahora A Chachi y Piti hay que educarlo Exacto Cuando te dan una herramienta tan poderosa gratis es porque el producto sos vos Entonces hay que meterle data como para que elimine algunos sesgos Y aparte de... Sabés que algunos ejercicios que se hicieron de preguntas No sé, desarrollamos un informe sobre lo que sucede en Argentina con las cuotas alimentarias Blablabla Y te da una respuesta ¿Y por qué acá me incluís esto y no me pones otras cosas? Y ahí estás empezando a educar al sistema Le estás metiendo data que debería tener en cuenta en futuras respuestas Claro No pienso, ya que estamos pariendo un bebé tecnológico nuevo Que nos va a dominar como humanidad Que mínimo tenga perspectiva de género, ¿no? Mínimo Mínimo O sea que podemos decidir Salvo que quieran seguir perpetuando la desigualdad Que sospecho que es el plan del barrio Claro, claro Y ahora se la adjudican a inteligencias artificiales ¡Qué barbaridad! ¡Estas máquinas de mierda! Gracias, Daniela, otra vez Daniela Zayek del área de géneros de Radio Nacional Aquí en una, en la Radio Pública de Rock Nos queda una horita de programa En la que vamos a hablar de salud mental